La Fiscalía y el Ministerio de Gobierno reiteran que si Evo Morales intentara ingresar en Bolivia, será arrestado para enfrentar los procesos que existen en su contra. Las últimas declaraciones de Evo Morales en Argentina, en sentido de crear milicias en Bolivia, merecieron una nueva denuncia por parte de cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, por los presuntos delitos de sedición e intento de desestabilizar al gobierno. El fiscal general dice que la misma será sumada a las denuncias anteriores. Al respecto, la Fiscalía General ha dispuesto que se remita esa denuncia y sea acumulada aquellos casos aperturados por los delitos que también han sido denunciados, terrorismo, sedición. Por su parte, el ministro de Gobierno recordó que el expresidente ya tiene mandamiento de aprehensión. De esta forma, si vuelve a territorio nacional, deberá cumplirse el procedimiento legal. Que si entra el señor Evo Morales, el 22, yo no sé, pues, no soy adivino, no tengo bola de cristal, si va a crecer políticamente o no va a crecer políticamente, pero ¿qué debo hacer? Cumplir la ley. Tiene una orden de arresto. Hay que se la cumplir y la policía tendrá que cumplirla. Evo Morales se encuentra en Argentina en procura de refugio. El expresidente afirmó que prefiere la cárcel antes que perjudicar a ese país. Más sobre el tema, el viceministro del Régimen Interior informa que la denuncia contra Evo Morales podría ser ampliada tras sus llamados a formar milicias armadas. El Ministerio Público debe cumplir el rol con la sociedad. Es decir, acá hay una flagrante intencionalidad de cometer ilícitos. Y esta flagrante intencionalidad de cometer ilícitos se refleja con esta declaración que es pública, espontánea, que la realiza el señor Evo Morales. La relación que tiene el señor Evo Morales está en relación a sus bases sociales. Y sus bases sociales están en representación de un partido político. Por lo tanto, hay una concurrencia de interés. ¿Cuál es el interés? Pretender generar con estas declaraciones convulsión. El señor Evo Morales tiene que entender de una vez de que nosotros los bolivianos queremos vivir en paz. Queremos vivir en democracia.